La dirección de la Asociación Dominicana de Profesores paralizó la docencia por 24 horas en centros educativos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La información la ofreció Robert Frías, miembro de la directiva municipal. Ha decidido realizar, hacer efectivo un paro de labores por 24 horas en el distrito 0705 de esta seccional. A raíz de que el Ministerio de Educación ha dado respuesta a las demandas que hemos venido denunciando hace años. Por ejemplo, tenemos centros educativos en un 80%, un 90% de construcción y están paralizados. Tenemos centros educativos que no están en condiciones hábiles para laborar, que deben de ser intervenidos, que tienen filtraciones, que no tienen baños, que no tienen cisterna. Centros educativos que están en jornada extendida, pero no reúnen las condiciones mínimas para funcionar de manera adecuada, como lo establecen los nuevos tiempos. Es el caso del Centro Educativo Salvador Ten y Ten, del sector La Javiela, o 27 de febrero, el cual consta con un solo baño para 500 estudiantes, los cuales deben hacer fila. Está el Centro Educativo Ángel Martes Rosa, de la comunidad de Madeja, que no consta con una cisterna. Y ese centro es jornada extendida, no tiene suministro de agua, no tienen dónde almacenar el agua. El Centro Educativo Crucé de Los Basilios, que aún a seis años de iniciada su construcción, no ha podido ser terminado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.